¡Suscríbete! Un poquito medio raro aquí en el edificio donde estoy, pero no quería dejar de hacerles videos sobre esta noticia y vámonos ya de lleno, ya de rapidísimo a de lo que te quería hablar y es que Story compró una Sofipo. Esto la verdad es que habla de que vienen cosas buenas para Story y bueno salió una noticia por ahí en algún sitio web, bueno no en uno, sino en varios sitios web donde se anunciaba que Story compró la Sofipo más caja. Esto la verdad es que viene a especular un poquito de cosas sobre qué es lo que podría venir para Story, pero vamos a irlo revisando. Tengo aquí en mi computadora la noticia, la vas a estar viendo aquí en pantalla, dice Story compra la Sofipo más caja, la firma recurrió a una figura regulada para poder captar recursos y así poder ampliar la cartera de productos que ofrece a sus clientes. El unicornio de tarjetas de crédito Story recibió la autorización para comprar a la Sofipo más caja. La empresa informó que tras esta adquisición buscará ampliar la oferta de productos para sus clientes como la captación de depósitos. Story no dio a conocer el monto de la transacción, luego dice esta oportunidad nos permitirá expandir nuestra oferta y continuar nuestra misión de proporcionar inclusión financiera. En México dijo Marlene Jaraizar, cofundadora de Story, Story se encargaba de dar tarjetas de crédito con una tasa de aprobación del 99% a más de 2 millones de personas en México. La verdad es que sí es cierto esto, Story casi casi aprueba tarjetas de crédito a todas las personas que quieren su producto. Luego dice, con la licencia de la Sofipo más caja, Story podrá diversificar y mejorar sus fuentes de financiamiento, lo que llevará a la empresa a un crecimiento acelerado. Y bueno, como lo dice aquí la nota, de hecho lo vi en el sitio web de expansión, Story compró más caja y bueno, vamos a irnos rápido a la Conducef, bueno a la página de la Conducef, aquí estoy. Y dice que más caja es una Sofipo que está autorizada y en operación y se encuentra en el nivel 1, operaciones con clientes que se enlistan a continuación, recibir depósitos de dinero a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos y retirables con previo aviso. Me suena a lo que hace NU y lo que hace CLAR con los depósitos que pueden recibir y las inversiones que se pueden realizar. Más en CLAR, en NU es como que dinero a la vista. Luego dice, podrán realizar las operaciones anteriores con menores de edad en términos de la legislación común aplicable, recibir o emitir órdenes de pago y transferencias, fungir como receptor de pago de servicios por cuenta de terceros, realizar la venta y compra de divisas en ventanilla por cuenta de terceros o propia. También dice, otorgar préstamos o créditos. Esto es lo que hace más caja. Luego dice, cuenta con seguro de depósito, sí, hasta 25 mil UDIS por socio. Eso quiere decir que tienen el seguro pro Sofipo. Esto viene a competir directamente con lo que te decía, ya ofrece CLAR, lo que ofrece NU, lo que ofrecen otras instituciones como Cubo Financiero, donde, bueno, son una Sofipo regulada. Entonces, creo que por ahí va la onda de Story, comprar la Sofipo más caja para poder ofrecer productos. De hecho, no lo estoy inventando, lo estás viendo tú en una nota que se publicó, las declaraciones de la cofundadora. Especulamos que probablemente venga la cuenta bancaria de Story. No lo sé, la verdad son solo especulaciones, pero probablemente, o bueno, más bien esto pudiese dar pie a que venga una cuenta bancaria, a lo mejor otro producto. Recordemos que hace poco vimos por ahí alguna publicidad en Facebook sobre la tarjeta de crédito Story Black, que de hecho, ahí estaba en Facebook, yo no lo inventé, en la cual podríamos encontrar mejores beneficios que con la tarjeta de Story actual. La verdad es que esta tarjeta de crédito es una maravilla, Story. Al menos a mí me ayudó muchísimo a reconstruir mi historial crediticio y, bueno, creo que a muchas personas también les ha ayudado. Vamos a ver qué viene para Story en los siguientes días. Voy a estar monitoreando, pues, a ver qué productos pudiesen lanzar. Así es que suscríbete aquí a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y, bueno, espero te haya gustado esta noticia. Si tienes algún comentario acerca de Story, si tú ya tienes esta tarjeta de crédito, si te gustaría ver una cuenta bancaria, un producto de ahorro o de inversión, cuéntamelo aquí en la sección de comentarios para, pues, debatir opiniones. Y, pues, si te gustó el video, dale like, no olvides compartirlo y nos saludamos en un próximo video. Bye.